que tanto sufrimos para que Libre llegue al poder y tener directores, ministros, que no se mueven. Bien, muchas gracias señor. Bueno, en el Mario Psiquiátrico están sin atenciones otra vez. Mario Mendoza. En el Mario Mendoza, en el Hospital Psiquiátrico están sin atenciones otra vez. Ya vamos a averiguar por qué. Ya vamos a averiguar por qué. Porque ahí como que toman viagra. Solo en paro. Solo parados pasan. No cumplen. O no les cumplen también, verdad, que es otro detalle. Porque también hay gente que tiene que presionar para todo. A propósito de esto del segurón, Eduardo, nuestro compañero Bridele Uceda también aprovechamos para mostrar las imágenes porque ha estado ahí presente desde muy temprano conversando con los pacientes, quienes se encuentran molestos y decepcionados, enfermos, haciendo largas filas desde horas de la madrugada y están denunciando también que las citas se las están dando hasta mayo del otro año. Y ellos en condiciones de salud delicadas. Tienen suerte que la tengan hasta mayo. Pero imagínense. Hay algunos bárbaros que regresa y dice en 8, 10 meses. Sí. O sea, el paciente está grave. Se muere. Sí, no, no regresa. Se muere. Y también están denunciando que no hay medicamentos para los diabéticos. Eso es parte de lo que han manifestado los pacientes que han llegado desde muy tempranas horas ahí al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahí ha estado nuestro compañero Bridele Uceda. Así que gracias a Bridele Uceda porque han estado molestos ellos. A mí lo que no me gusta en los hospitales públicos y así como el Seguro Social cesea es que la gente tenga que estar parada. Y haciendo esas largas filas. Enfermos. Largas filas. Gente de la tercera edad. Incapacitada. Sí. Enferma. Y ustedes, todos nos hemos enfermado. Y cuando uno está enfermo anda, está maleado. Quiere estar solo, acostado. Quiere estar, anda, está maleado. Uno quiere recostarse, sentarse, que le estén sobando, que le estén diciendo. No, además se anda con dolores. Mire, este tecito, pero mire, esta gente va ahí porque no tiene cómo pagar un médico. Y eso yo le insisto a ustedes. Esta gente va allí porque no tiene cómo pagar un médico. O no tiene un familiar, pues que le recete, un médico que le recete algo. Un médico que le recete algo. Qué tremendo. No tiene ni la condición para poder asistir a una clínica primada. Por eso yo le digo, mientras la gente está pensando en el chupe, en el jolote, en la Navidad grande que quiere pasar divirtiéndose, relajándose, pero hay un montón de gente que el día lo pasa como normal. Tiene necesidad. O habemos. O sea, que no, es una fecha más. Una fecha más. Y la verdad sí es ese. Mucho porque no tienen las condiciones para que sea diferente. Y es un alto porcentaje porque evidentemente la población hondureña, en su mayoría, lo dicen las estadísticas, vive bajo la línea de la pobreza. Y no lo podemos desconocer. Pero usted mencionaba, la gente que no tiene dinero es la que le toca ir a hacer estas grandes filas al Seguro Social porque no tienen la capacidad para pagar una clínica. Pero también no podemos desconocer que aquí hay gente que por no ir a trabajar prefiere ir a hacer fila para faltar una semana a trabajar. Usted camina enchufada, pareciera que durmiera conmigo o pensara igual. Ese era el otro clavo que iba a meter, que hay un montón de gente que se va a hacer fila ahí para no trabajar. Que prefiere conseguir una incapacidad para no ir a su trabajo tres días. Y algunos hasta un mes. Algunos hasta un mes. O más tiempo. Yo conocí empleados que yo los conozco. Que no son de aquí, voy a decir, aquí se consiguen, pero días. Pero yo le hablo de gente que consigue un mes. Un mes. Todavía se da eso en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La va prolongando. La va prolongando. La va refrendando. Hay incapacidades. O otros que descubrí yo, porque yo lo viví, es que le dicen a, a, mandan a otro. Porque tal vez ellos no están en un mes. Mandan a otro y le pagan su, su merusita. A otro que haga su trabajo. Que no, sí. A otro que haga su turno. A otro que haga su turno. Miren, me dicen, es cierto lo que dice don Eduardo. En el hospital escuela un hombre tuvo que esperar ocho meses para una cita de neurología porque no hay especialistas. Sí hay, sí hay. Lo que pasa es que son insuficientes. Y también algunos son inhumanos. Además de. Son inhumanos. Saben que el enfermo dice, este en ocho meses no regresa, se va a palmar. Ay no. Y lo mandan a morirse. Han perdido la verdadera vocación de médicos. Así como no hay nada. También yo tengo unos comédicos que están retirando. Están trabajando con las uñas. Porque no hay nada. Bueno. Pero mire, me dice una persona acá. Cecia, yo no tengo quejas. Porque a mi hija me le dio síndrome de Kawasaki. Y me le pusieron inmunoglobina humana y no pagué ni un lempira. Gracias a Dios. Mi hija está bien. Eso es cierto. Solo voy a las citas cada año. Eso es cierto. En el Seguro Social hay buen equipo. Lo que no hay es todo lo que se ocupa. Pero hay buen equipo. No, mire, la mejor sala. Yo he escuchado porque no conozco. Pero he escuchado que la sala de Neonatos es la mejor en el país. Es de las mejores. Y hay varias salas. Hay buenos quirófanos. Lo que sucede es que solo lo hay en uno. Y se atiende a miles y miles. Y en las periferias no. Solo como el principal. Correcto. Se atiende a miles y miles de personas. Y es insuficiente. Así es. Bueno, 7, 23. Heidi Gudiel también está ahí en Choluteca con los pacientes. No hay insulina. Otro problema. No hay insulina, dice Heidi. Y los pacientes.